Hola, hoy haremos un look de fresita Chicos, yo ya soy una fresa Yo todos los días me gustan Y haremos ese look de fresita soleada Un poco muy coqueta Y así Siempre me cuesta mucho grabar las intros Es muy difícil Entonces hasta ahora eso es lo mejor que puedo ofrecer Pero es que literalmente me toma de que 20 videos Grabar una intro un poco decente Entonces sí, de a poco a poco chicos Hola, este es un increíble make up de fresita Y está basado en el trend de strawberry make up Pero en realidad es lo que yo me hago siempre ¿Saben? Ajá, ¿de qué? Ajá Sí, justamente es lo que yo siempre me hago Cuando no quiero usar mucho maquillaje Algo más natural y ligero para el día a día Entonces Quería aprovechar este increíble video Para presumir un poco Mi nuevo cushion, chicos ¿Sí, chicos? Si ustedes vieron ese video Ese video, ya saben Ese video Donde yo compré unas esponjitas Que son así planas Para, ¿saben? Figurar que tenía un cushion falso Porque ajá, me gusta mucho la CMR que hace De que tap, tap, tap Cuando te lo pones en la cara Y literalmente Wow, chicos Literalmente manifesté un poco Este maldito cushion Porque Es un poco gracioso Porque la novia de mi hermano Vende maquillaje Y dejó una de sus cajas En mi casa Entonces mi mamá y yo Fue como Hey, ¿qué habrá en esa cajilla? Hey Y empezamos a checar Y yo vi que tenía esos cushions Y dije Wow, wow Literalmente es mi momento Porque yo estaba segura Que ni siquiera me iba a quedar el tono Pero aún así le dije a mi mamá De que Sí mamá, cómpralo Sí me queda, te lo juro Pero casualmente sí Sí me quedó Sí, chicos Es fantástico Literalmente yo creo que Esto es un poco Un regalito Del destino Y así Porque literalmente Es como una pequeña galletita Y está súper divertida Especialmente la esponja Porque la esponja Que yo compré En ese video de TikTok Que por cierto Claro, síganme en TikTok Yo creo que todos los de aquí Ya me siguen en TikTok Pero claro Claro, ¿por qué no? Esto es mi TikTok, chicos En ese video Utilicé unas esponjitas de silicón Y honestamente Están más duras Que las esponjas De los cushions Porque las esponjas De los cushions Son como más tela Más esponjosas No lo sé No lo sé Pero se siente más Suavecito y así Ok Basta la charla, chicos Ya hablamos del increíble maquillaje Para la base Yo siempre me hago lo mismo Que es Aplico dos concealers Uno de mi tono Para poner Más cobertura En las zonas oscuras De mi cara Y uno que ilumina Esto es lo mismo Que siempre digo En todos mis videos Y a veces He pensado inclusive En cortar De que el proceso De la base Porque siempre es lo mismo Pero creo que a lo mejor Si hay alguien nuevo En el make up Que esté viendo los videos Creo que es más fácil Que vean todo El proceso Porque así Tal vez se le quede más O ajá Yo aprendí a maquillarme Gracias a que vi a mucha gente Maquillarse en internet Entonces ajá Saben Lo voy a dejar siempre ahí Entonces espero no sea Un poco tan cansado De que siempre verlo Pero bueno chicos Es lo que hay Ahora para difuminar El concealer Mojo la esponjita Estas son las esponjas Que les comenté Que son de silicón Y son mucho más duras Que las esponjas Del cushion Y las mojo con fijador El fijador que uso Siempre es el de pink up Y es para que sea Más fácil difuminar todo Con el mismo fijador Me pongo Antes de usar los productos En polvo Para que así No se me levante la base Así es como queda la base Literalmente queda Con el efecto así Súper glowy Y es súper fantástico ¿Ok? Para secarme El fijador Siempre hago este movimiento Y hoy especialmente Fue fantástico Escuchen eso Exacto chicos Yo amo mucho Las pulseras que hacen ruido Ustedes no lo saben Yo literalmente amo mucho Las pulseras que hacen ruido Pero ajá Para los ojos Es que Ay chicos Siento que me estoy distrayendo mucho En todos los videos Siempre voy directo al grano Explicando El proceso Pero Hoy solo tal vez Tengo muchas ganas de hablar ¿Sí? Para los ojos Solo usé un café claro Y aproveché El resto del producto Y me contorné Los labios un poco Ahora sí lo divertido El blush Yo utilizo una brocha Medianamente pequeña Porque muchas brochas De blush Suelen ser así Muy grandes Pero a mí me gusta Una pequeña Para controlar más El lugar Donde cae el blush Y para este maquillaje Siempre me lo pongo En la parte ¿Saben? Justamente los cachetes De cuando sonrías Porque hace que se vea Súper coqueto Especialmente si tienes La cara redonda Como yo Siento que Este tipo de blush De que la posición Queda muy bonito Y muy coqueta literal Para este maquillaje Utilé Oh ¿Utilé? Utilicé ¿Qué rosa? Utilicé tres tipos de blush Que fue una naranjita Y después este rosita Para ir intensificando De a poco a poco Porque me gusta mucho Como que se vean Los tres colores mezclados Porque también utilicé Uno rojo Pero el rojo Lo saqué De una brocha No De una paleta De sombras Una brocha que rosa Ay chicos Ya perdón A veces hablo un poco mal ¿Sí? Después utilicé Ya el rojo Y esto lo agregué Así en toquecitos Súper leves Porque me daba Mucho miedo Poner mucho Y ajá Solo es para que En el centro De a poco a poco Se viera más intenso Y siento que se ve Así súper coqueto Y también lo puse En la nariz Y en otras partes De la cara Como la barbilla Y la frente Para añadir más color En toda la cara ¿Saben? Después con esta brochita Muy delgada Me hice la aguasal Para la aguasal Siempre tomo tonos fríos De cafecitos O a veces hasta gris incluso Y trato de que Sea lo más delgado posible Y aprovecho también El producto que queda En esa brocha Para hacerme el contorno Porque el punto De este maquillaje Es no hacer demasiado A veces ni siquiera Me pongo base Y se lo pongo concealer Entonces para Saber No hacer demasiado Y aprovechar un poco Utilizo también La misma brochita Y así Cosas muy simples Para hacerme el contorno Sin darle tanto tiempo ¿Saben? Ahora para las pecas Esto si lo tomé Directamente del tren De strawberry makeup Porque yo no me pongo Pecas usualmente Ya que como tengo La piel grasa La única forma De hacerme las pecas Es con sombra Y cuando tienes La piel grasa En la nariz ¿Saben? La nariz especialmente Es un lugar muy grasoso En mi caso Entonces Ajá Lo que hace Es que de a poco a poco Va haciendo que la sombra Se vea como manchas Entonces no conviene Mucho ponerse Las pecas con sombras Si tienen piel grasa Para las pestañas Quería algo súper natural Y también me guié Del maquillaje Dujín Que siempre me hago Que es Juntar ¿Saben? Juntar las pestañas En piquitos Pero yo dejé Muchos pelos en medio Para que se vea Como que despeinada ¿Saben? Es que siento Que es un poco Difícil de explicarlo En palabras Pero aquí pueden ver Como si estoy juntando Pero después Voy despeinando ¿Saben? En este clip Se ve un poco mejor Que si se ven Los tres piquitos Pero entre esos tres piquitos Se ven muchas pestañas O sea No muchas Porque no tengo muchas En realidad Pero si se ven pestañas En medio Para que se vea Despeinadito Y así coqueto Para las de abajo Solo pongo máscara En la parte del medio Y hasta el inicio No en la orilla Porque siento que Así se ve el ojo Más abierto Ahora con un poco De iluminador Me puse En el lagrimal Y en el eye sal También aproveché También de una vez Para ponerme En la nariz Y ya saben En las partes Donde es necesario Ponerse un poco De iluminador Cuando dices Wow Quiero brillar mucho Bueno Exactamente ahí Me los puse Y ahora para los labios Sigue lo mismo De siempre Que es ponerme Una base nude Y después usar Una tinta rosita Y esta es de Coca-Cola Esta tinta Literalmente la compré En el mercado Y es un poco de mala O sea Se podría decir Que es de mala calidad Pero a mi me gusta Mucho el color Y es un poco Fantástica ¿Ok? Con la misma tinta Utilicé la punta Para dar más contorno Y volumen A los labios Primero me marqué La línea carmosita Y después me la puse De aquí abajo ¿Saben? Para que se Para que diera más sombra Para que se vea Pues más ¿Saben? Más Ahí ¡Ay! ¡Ay! Que rosa O sea Para que se vea Más profundidad Justamente en esas zonas Y que se vea Con más volumen Después utilicé Esta increíble Tinta gloss De Uama by Sharon Yo amo Estas tintas Literal Yo las amo Con todo mi ser Tengo varias Y las adoro Y esta es un poco Rojita Y como que Rojiza café Y así Y me encanta Literalmente Vean esto Literalmente Se vea un poco Demasiado bien A mi me encanta Como queda Con esa tinta Y así Y ahora Para terminar Me puse Los lunares Estos los hago Con el delineador De Miniso Este delineador Es muy bueno Porque cuando me desmaquillo Siempre que intento Quitarme los lunares Como que batallo Un poco Entonces Se los recomiendo Y para los lunares Lo que hago Es rascarlos un poco Para que se difuminen Y que no se vean Saben Como que tan intenso Especialmente Si utilizan Color negro También pueden utilizar De que café Y así Pero yo creo Que se notaron Un poco mucho Entonces utilicé El negro Y así queda El increíble Makeup De fresita Súper coqueta Soy así Como una fresita Que salió A tomar el sol Y dio Solo un paseo Y sudó Un poquito Y así Ay que está bueno Este es el increíble Makeup Y me gusta mucho Porque Se ve súper coqueto Y está súper bonito Chicos Yo lo recomiendo mucho Y es Usualmente Lo que me hago Cuando no quiero usar Mucho maquillaje Entonces queda perfecto Para Saben Es muy Como muy Ligero Pues Entonces acá Eso fue todo Gracias Bye Mua Mua Mua